Vamos a ver entonces cómo se da, a ver cómo se reparten, digamos, dentro de la... No tiene idea de que tal vez podría estar por ahí el diarbal. Carriol inferior, Pailo podría estar en complicaciones. Murió, murió. Saldes adelanzas, Codizón con todo. Último golpe, termina cayendo. Asesinato que se lo lleva el Thresh. A ver si es que se pueden llevar a Toleran. La centrala, Damonte podría ser un poco complicado. Llega Lira también a ver un destello. Ahí está, levanta finalmente ese dios desolentado por parte de Damonte. Cae rápidamente la diana. El problema que tiene es sacar la lágrima de la diosa verde. Ahí está, conecta la sentencia de muerte ahora por parte de Toleran. A ver si es que se lo tendrían llevando. Y está acá de Toleran entonces, se lleva el Blitzcrank. Muy buena sentencia de muerte por parte de Vulkan. Pailo tiene este dios, a ver si lo puede matar. Y va agresiva, se adelanta a veces que buscaba llevarse a Codizón. Llega un asesinato esta vez por sobre el Blitz. ¡Uy, ahí va! Se lleva agresivo, el último golpe, se lleva el asesinato a Codizón. Creo que lo gane Clash. Vamos a ver si es que lo puede controlar porque va llegando Closer. A ver, se levanta una liria finalmente, que ataqueismo encima. Responde de buena manera, pero nada que hacer el daño súbito entre el Jarvan y el J. Le termina activando el agarre de Codizón por parte de Toleran, pero queda en una mala posición y cae rápidamente. Esperando a ver si es que puede sorprender. Aquí Royal lo levantan. Responde también Lira, levanta a los jugadores de Royal. A ver si es que el daño por parte de Codizón se hace presente. Toleran muy crítico, la ignición encima. ¡Uy, la mató! Termina llevando nuevamente el carril inferior, continúa la presión por parte de Juni. Junto con Vulcan, buscando conectar esa sentencia de muerte, a ver si es que se puede llevar otro asesinato. Adentro que viene llegando Closer, le hace bastante daño a Cataclismo encima por parte del Jarvan. Que de eso se ha atrapado dentro de su propio Cataclismo. Muy buen reloj. Y se lleva finalmente el asesinato. Se juntan nuevamente en el carril central, se encuentra Seol queriendo defender. No sé si van a poder hacerlo. A ver, se lo agarra. ¡Uy, lo agarra! ¡Uy, la sentencia de muerte en contra de Seol! Se lo llevan rápidamente. Está pegando bastante fuerte, parece que se van en el objetivo. Ojo, agarra en contra de Vulcan, lo agarran. Se llevan al asesinato del Trench, pero esto podría costar la vida también a los jugadores de Royal. Queda crítico Clutch, queda crítico Sayol, queda crítico Pailo. Se lo terminan llevando Closer también. Está por favor algo en bota, a ver si puede ganar. A ver si quiere que lo gana esto. ¡Ganó! Y lo ganó Juni. Listo. Ok. Ha estado... Uy, atento. Antes de eso Closer podría complicar la posición de Vulcan. Viene llegando también por la parte inferior Armut. Complicado quedó ese Trench, va a terminar cayendo. Codizón, no sé si responde con un buen intercambio de daño. Termina... Ahora tendrá una presión. Armut está por detrás. Sí, ojo con Juni. A ver si lo van a encontrar a esta Lira también. El daño por parte de Lira. La final es suficiente. Robado. Robadísimo en esa corte. ¿Podría haberla conectado en contra de Closer? No sé si van a llegar, ya está en cuatro. A ver, como no tiene la visión. Ahora terminar. Vulcan se adelanta Closer. El varón está a poco de vida, va a terminar cayendo. Y está asegurado por parte de Lira. Le cobra la vida, eso sí. Al Trench cae Closer en el intercambio de todas maneras. Y Juni empieza a presionar. Ojo con Clepa y los adelanta. Lo mató. Termina conectando una buena habilidad en contra de Juni. Se lleva al Ezreal. Quedan tres contra tres en estos momentos. Es la grieta de Lira. Esperemos que revivan. Y lo que pueden hacer ahora es sacar a este dragón de las montañas para... Toleran murió. ¿Para dónde vas? No. ¿Qué hiciste, Conto? ¿Por qué? No, sí. Lo hago es que... ...de los jugadores de Closer. Ahí va Closer. Atento hacia delante. Lo agarra. Uno ha mudado esa especie de muerte. El cataclismo deja cerrado a todos los jugadores de Closer Gaming. Pero no estaba hablando de... Uy, juzgaron a Sindra. Al fin, una buena. Finalmente, el trabajo que necesitaban. Termina cayendo Sindra. Se llega a un intercambio de uno por uno. Pero aún así mantiene la presión el equipo de Closer Gaming. Van directamente en contra del último inhibidor que queda en pie en la base. Agarra a Juni. A ver si es que lo puede matar. Mucho daño contra el Ezreal. Murió. Se ha que hacer reposicionar. No. Definitiva de Pilot para ponerle fin a la vida. Casi conectaba en contra de Damonte. Lo termina fallando. Atento a que se lanza con todo Armund. A ver si es que puede intercambiar. Muy bueno el reloj de arena de Sonias por parte de Damonte para mantenerse en pie. Pilot por el otro lado. También hace el tiempo suficiente para que tenga que invertir. Closer Gaming pero no alcanza. No alcanza el tiempo para defender la base. No alcanza el tiempo para que Royal Juts pueda defender este último punto. Se lo va a llevar Closer Gaming. Y con esto es el 3.